Música Bueno, se acabó el curso de especialización en selva aquí en las instalaciones de la escuela Anaconda I en el río Xingu, en Brasil, en plena Amazonía han sido semanas intensas, duras, pero muy gratificantes hemos estado una semana preparando equipo poniendo en punto las instalaciones antes de la llegada de los demás alumnos y ha sido una segunda semana de inmersión total en forma de vida indígena aprendiendo formas de hacer fuego, de construir refugios de preparar enseres, de pescar, de cazar bueno, vamos, viviendo prácticamente como indígenas en el medio del mato, como lo llaman aquí he aprendido un montón, he conocido gente muy buena gente que está aprendiendo como yo gente que sabe mucho, gente de la que he aprendido mucho como decirlo, aprendiendo del maestro, del gran PT que bueno, ya todos lo conocemos, todos sabemos lo que sabe pero no sabemos cuánto sabe, la verdad hasta que no estás con él, hasta que no compartes días de vivencias de verlo trabajar, de verlo a fuego con dos palitos de trenzar leanas de guiarte en cómo seguir adelante con esto de la supervivencia cómo seguir adelante si te pasa cualquier cosa que no hace falta lo que la mayoría cree, un apocalipsis zombie, un meteorito, unos alienígenas simplemente como contaba el comandante que se estreche tu avioneta y te veas atrapado en el medio de la selva todos esos conocimientos que hemos perdido a lo largo de los años y poco a poco algunos de nosotros nos interesa recuperar realmente me voy muy contento porque ha sido una experiencia muy gratificante muy enriquecedora, he aprendido mucho de mí mismo he aprendido a valorar más aún si cabe muchas comodidades que tenemos y damos por sentada en la vida moderna pero que cuando te faltan te das cuenta que puedes vivir perfectamente sin ellas y algunas otras realmente las valoras más como una buena cerveza fría en cuanto acaba el día días largos por supuesto empezamos muy temprano a las 6 de la mañana a 5 y medio cuando ya levantaba el sol y hasta las 8 o las 9 no nos recogíamos a la hamaca la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo que pueda hacerlo que tenga la posibilidad que lo haga porque esto si bien es duro para algunos es algo estupendo, algo increíble acaba de terminar de llover ha sido la tercera lluvia que hemos tenido en esta semana de curso se ha quedado una tarde estupenda el río El Xingu que pasa por aquí está estupendo, está precioso nos hemos pegado un bañito de despedida antes de irnos y la verdad que esto ha sido, ha sido estupendo señores y señoras esto es maravilloso, estoy encantado el próximo desafío es el Sáhara el año que viene si Dios quiere también con el maestro, con el gran Pepio Gaya y esperamos que todo siga bien un abrazo y un beso enorme desde aquí desde el Amazonas, desde la escurana Condao 1 ¡Suscríbete al canal!